En las venas de la bestia corre la desgracia y el infortunio, corre temor y oscuridad, ganas, anhelos de gritar. Muchas veces intentó amar y siempre por el fracaso se dejó alcanzar. ¿Cómo evitar tal final si en su instinto está matar? Consume lo que le entregues y mucho más, el egoísmo es su motor, el orgullo su fuente de inspiración. Cuando de su presa ya no quede nada más, arroja los restos al vacío, sin importar que aún estén vivos. Y en una nueva cacería comenzará, buscando un corazón roto que pueda sanar, para una vez que éste esté curado lo pueda devorar. Esa es su naturaleza, nunca cambiará. En su sangre salvaje corre la mediocridad.